¿Cuál es la línea entre la magia blanca y la magia negra? La magia blanca te enseña a generar tu propia realidad. La magia negra quiere que alteres la realidad del otro. Bien concreto. Yo no puedo cambiarte a ti. Aunque tenga todas las herramientas, si yo lo hago, eso es magia negra. Yo no puedo invocar, por ejemplo, con mi magia, que tal mujer se enamore de mí. Yo puedo invocar que una mujer de tales características se enamore de mí. No tal o cual. Por ejemplo, cuando yo al principio no lograba editar mis libros, el error era que yo estaba invocando qué editorial quería yo que lo edite. No, cuando empecé simplemente a invocar la edición de mis libros, de cada vez más editoriales del mundo, está ocurriendo. Porque usted dice que del cómo, o sea, nosotros nos ocupamos del qué. Y del cómo ya se ocupa el universo. Es grandioso. Los yamanes me decían, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones para lograr lo que quieres. Deja que el cómo quede en manos del universo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no le decimos lo que queremos. Y cuando creemos que se lo estamos diciendo, le terminamos diciendo, mañana quiero buscar trabajo, cuando lo que queríamos era encontrarlo, supuestamente. Por eso nos parece caótico o que no funciona. Ese orden es interior. Mira, todos los manuscritos del Mar Muerto, los cuatro tomos del manuscrito del Mar Muerto, son el maestro de justicia, que hay muchas maneras de demostrar que ese era Cristo, el maestro de justicia, diciéndole a la gente, no entres en acción hasta que pensamiento, palabra y emoción estén anudados, ordenados, alineados. Pensamiento, palabra y emoción. Paso uno, paso dos y paso tres del método. El paso cuatro recién entra en acción y aprende a leer en lo cotidiano señales que le dicen, sí, ya lo unificaste en ti, puedes ir hacia afuera. O no, todavía no. Pero estas cosas las seguía Napoleón, Alejandro Magno, las seguían los grandes de la historia de la humanidad que lograban lo que a todos nos parecía increíble. Y ahí es donde uno estudia qué pasos son los que habían descubierto.